Estoy muy agradecida que me hayan convocado para contar a Marina, que es mi personaje de los lunes. Tiene unos textos maravillosos y fue de un gran disfrute, fue un trabajo, fue un viaje. Cada sesión era un viaje, buceando y buscando, con Diego Peretti, que es un gran actor, gran compañero. El equipo es de lujo total, lo pasamos súper. Yo estoy muy contenta. Cuando uno construye un personaje, va buscando herramientas actorales y va buceando en su cabeza, en sensaciones, en situaciones. Marina fue un personaje muy complejo, pero todos los personajes de Enterapia son personajes complejos. Todo el proceso fue maravilloso, poder tener la posibilidad de meterse en procesos emocionales tan complejos, de tan larga duración, tomas de 40 minutos, que te recuerdan a la lógica y a la dinámica del análisis. Se crearon las condiciones en el canal, unas condiciones extraordinarias, con gente del canal. Si un canal público no puede hacer esto, en ese sentido, es el deber, es lo que debiera haber hecho el canal público durante toda la vida. Y en ese sentido, está bien que esté pasando, que esté sucediendo. Estamos todos muy contentos, ahora se transmitió, porque fue una experiencia de trabajo muy singular. Es un programa que no, para todos, me da la impresión de que no se parece a nada que hayamos hecho antes en televisión. El hecho de que estuviera en la televisión pública, a mí me dio la alegría de poder volver a Canal 7, a esa infraestructura que es maravillosa para trabajar. Creo que es uno de los canales más lindos para trabajar. Como te digo, la alegría personal de haberme reencontrado con gente con la cual trabajé hace muchos años. Es un gran desafío, es muy compleja construir una intimidad que nos dé la sensación de espiar un vínculo por el ojo de la cerradura. Eso es lo que debe suceder. Me parece muy importante que Canal 7 decida programar un relato de estas características. Me parece que es muy importante que en todo el país todos tenemos problemas, todos tenemos conflictos, todos tenemos conflictos familiares, prejuicios, envidias, rivalidades, un montón de cosas que suceden en este relato y que una ficción de este tenor provoca identificaciones azarosas. Y me parece muy rico y muy audaz por parte de la programación del canal que haya tomado semejante decisión.